De la abundancia del corazón hablan los labios. ¿Qué hablas cuando hablas? ¿Qué dices cuando dices? Es importante descubrir esta partecita porque es muy común hablar todo el tiempo. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Somos conscientes de lo que le decimos al otro? ¿Somos conscientes de lo que causamos cuando hablamos y cuando proferimos alguna palabra sobre los demás? Además, en este día, el cuidado de la palabra será la invitación a sí mismo como la escucha de la misma cuando viene del Señor. Bienvenidos. Cada árbol se reconoce por sus frutos y no podríamos pedirle uvas a la zarza. Cada quien, cada árbol, va dando el fruto que le corresponde. Por eso no es necesario esforzarnos en tener todos los frutos. Porque cada árbol va a dar de lo que tiene. Nadie puede dar de lo que no le corresponde. Por eso, hoy el Evangelio nos va mostrando que nosotros tenemos la posibilidad de dar fruto abundante. Pero no todos los frutos, sino frutos particulares que nacen del corazón, que el Señor va poniendo y que nos hacen revelar y reflejar a qué estamos llamados. Cada quien da fruto, es cierto, a la medida que se cultiva a sí mismo. No podemos en un huerto descuidado dar fruto. No pueden surgir las plantas aromáticas en un lugar desierto donde no se está cuidando. Es necesario entonces el cultivo de sí para que demos lo que estamos llamados a dar. Y de ahí, lo que decíamos al inicio, de la abundancia del corazón hablan los labios. Porque de aquello que yo tengo puedo dar. De aquello que se está cultivando, se entrega. Si le llamamos al Señor, que es nuestro Señor, pues reconocemos que Él, en Su Palabra, nos está pidiendo algo. Y por lo tanto, como dice Él en el Evangelio, si me llaman Señor, ¿por qué no hacen lo que les digo? El llamado es que Su Palabra, que nace en su corazón y que viene hacia nosotros, tenga también una afectación total en nuestra vida que nos lleve a hacer lo que Él nos está pidiendo. Quien escucha y obra lo que sale de los labios del Señor, lo que nace en su corazón, construye sobre roca. Quien no lo hace, construye sobre arena. Y por eso el Evangelio es claro, quien construye sobre roca y viene la tormenta, pues no le va a pasar absolutamente nada, está firme. Quien construye sobre arena, pues está destinado a que su casa perezca, porque no supo construir sobre lo que valía la pena. El Señor hoy nos pide entonces que valoremos esa palabra que nace en el corazón. Ese fruto que nace dentro y se entrega a los demás, tiene también importancia cuando tú la das. Si escuchamos la palabra del Señor, pues nuestra palabra también tendrá algo que decirle a los demás. ¿Qué dices cuando dices? Porque muchas veces nuestras palabras pueden golpear al otro. Muchas veces nuestras palabras, en vez de dar el fruto, lo saludable, lo que genera algo distinto y bueno en el corazón del otro, está violentándolo. Muchas veces el fruto que estamos llamados a dar se está secando y por eso no podremos dar sino zarzas y abrojos a aquellos que están esperando el fruto de nuestra presencia. Pidámosle al Señor en este día que hagamos la tarea de escucharlo, porque escuchándolo cultivamos el corazón. Y de esa manera que todo lo que profiramos con nuestra boca, pues también nazca de ese corazón que se cultiva y no de un corazón que se ha dejado en el desierto y en la forma descuidada a veces en que vamos viviendo la vida. Que el Señor siga acompañando nuestro día a día con su palabra que es luz, lámpara para nuestros pasos y que de esa manera se convierta también en alimento que nos ayude a nosotros a recibirlo, autocuidado de cada uno de nosotros y por eso podemos entonces cuidar con nuestras palabras a quienes tenemos al frente. Que el Señor te bendiga y te acompañe en este día y te regale la oportunidad de abrazarte solamente a Él que te quiere para que el fruto abundante y tu fruto permanezca. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos esta semana, una semana llena de bendición, una semana con una palabra puntual cada día en la que el Señor te habla el corazón y bendice también cada una de tus acciones. Que este día sigas reflexionando, profundizando la palabra que el Señor te da y estos días continúes también profundizando aquello que el Señor va poniendo en tu corazón. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén.